Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir, por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? De vos le paso a la humildad, y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos dejan separar Tal vez Por lo que bueno es nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Vemosle paso a la humildad Vemosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud De nuestras almas en total plenitud Separar Separar Gracias por ver el video.